Y esto va, para toda mi gente santiaguera, mi gente alegre Llegó, para alegrar a tu corazón, Maru, Maru, la cautivadora Siempre con su orquesta, orquesta folclórica, la nueva generación guanta Ayacucho, Perú Cuchillona besan, a mí no me metan, mucho menos tres besos en mi corazón Pero tu trichote se me está matando, porque si también le me está colisando Cuchillona besan, a mí no me metan, mucho menos tres besos en mi corazón Pero tu trichote se me está matando, porque si también le me está colisando Corazón perdido, tengo en la vida, tomando su tiento, llorando por tu amor Quítame la vida, córtame las venas, ya no se deméntica de tu amor Corazón perdido, tengo en la vida, tomando su tiento, llorando por tu amor Corazón perdido, tengo en la vida, córtame las venas, ya no se deméntica de tu amor Cuchillona besan, a mí no me metan, mucho menos tres besos en mi corazón Pero tu trichote se me está matando, porque si también le me está colisando Cuchillona besan, a mí no me metan, mucho menos tres besos en mi corazón Pero tu trichote se me está matando, porque si también le me está colisando Corazón perdido, tengo en la vida, tomando su tiento, llorando por tu amor Quítame la vida, córtame las venas, ya no se deméntica de tu amor Corazón perdido, tengo en la vida, tomando su tiento, llorando por tu amor Quítame la vida, córtame las venas, ya no se deméntica de tu amor Cuchillona besan, a mí no me metan, mucho menos tres besos en mi corazón Quítame la vida, córtame las venas, ya no estoy contigo, que quiero morir Cuchillona besan, a mí no me metan, mucho menos tres besos en mi corazón Quítame la vida, córtame las venas, ya no estoy contigo, que quiero morir Y como baila mi santiaguera, solterita Lida Gutiérrez, siempre por la agencia Molina Ay Santiago, Santiago, ahora Santiago Cuchillona besan, ya no estoy contigo, que quiero morir Cuchillona besan, ya no estoy contigo, que quiero morir Gracias.